Escúchalo, báilalo, Davis Orozco Te espero en el cielo mi amor Es otro bolazo para ti Para que lo baile todo el Perú y el mundo Davis Orozco Sale el sol por la mañana Y ver en mi ventana las penas de amor Sufrir, llorar Por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Y si algún día Me voy al mar En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos Tremendo exitazo Tremendo bolazo Para que lo baile todo el Perú Davis Orozco El rey está de vuelta Y sale el sol Por la mañana Y ver en mi ventana Las peras de amor Sufrir, sufrir, llorar Por un amor Que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Me ha dejado tu amor Y si algún día Me voy al mar Allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos El Perú Para el mundo Daimix Orozco Y duela ¿Quién es duela? El número uno El número uno El número uno El número uno Davis Orozco Seguimos bailando Seguimos pasando Seguimos disfrutando Seguimos haciendo éxitos